No te extrañaré Tengo por seguro Fueron tantos sueños y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían muy importantes Son las que más invaden mi bien Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Para estar a tu lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Ya imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte a mí Espero verte ahí Yo te soñaré Tengo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo La vida es como Puede estancirse En un momento Nada crejiste Nada te llevarás Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí La imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toquen partir Espero verte a mí No te extrañaré No te extrañaré Télo por seguro No te extrañaré No te extrañaré No te extrañaré Que te vaya bien Gracias.